¡Vamos, Ustina! ¡Vamos, Manuel! ¡Eso! ¡Vamos, Ustina! ¡Vamos,ucks! ¡Vamos, Ustina! ¡Vamos! ¡Eso! A ver, Agustina, ayer domingo Se lesionó mientras ensayaba Canideas Hicimos una resonancia Bueno, por ahí que lo cuente ella Pero tiene una lesión bastante complicada ¿Es así? Hola, Marce ¿Qué haces? Sí, estábamos ensayando ayer a la tarde acá en Ideas Y estábamos practicando el reggaetón Que no creo que pueda bailar Pase lo que pase porque... Es el próximo ritmo Sí Y estábamos haciendo el truco final Que es un truco de altura Y bueno, caí mal Se me dobló por completo el pie izquierdo hacia adentro Y se me inflamó muchísimo Me dolió muchísimo Y bueno, fuimos a la clínica Quiero agradecer mucho a la gente de la clínica Colegiales que me atendieron espectacular Al doctor Furman Al doctor Vicente Que se ocuparon muchísimo de mí acá en Ideas A todos los compañeros de baile del certamen Que me desearon lo mejor A toda la gente que por la calle me pidió Que me recupere pronto A mi familia que me cuidó muchísimo Y bueno, aparentemente Están esperando un resultado todavía Un informe Pero parece que tengo un ligamento roto Y otro... Hasta acá tiene un desgarro, ¿no? Desgarro y distensión Eso quise decir Un ligamento desgarrado Y otros distendidos Y bueno, hoy me estoy haciendo una resonancia Y ya las tienen los doctores Y bueno, falta... ¿Hay rotura de ligamento? Por favor, por favor, siéntese Hola, buen día a todos Llegó Buen día Bueno, va a estar sentadita Porque además, ¿cómo vamos con esa rotura? Mira, me sacaron el yeso ayer Así que todos me dicen Qué mal que estás Digo, no, estoy feliz Claro Ayer que fui al médico Y salí caminando como si lo tuviera puesto todavía Viste que te queda la sensación de... Claro, ¿cuánto tiempo tuviste el yeso? 10 días, no tanto Pero... ¿Y usabas botas blancas? Ahora no, ahora usas botas negras No, no tengo Quedaba así, no combinaba, viste Una se tiene que permitir no combinar Cuando la causa es mayor Perfecto ¿Cómo fue que te lastimaste? Y estaba ensayando un truco que... Tenía que pasar por sobre la cabeza de Manuel Mi bailarín Y caí, caí, se plop Y me doblé toda Y... ¡Qué dolor! Yo tengo muy alto el umbral del dolor La verdad que tengo mucha resistencia Y en ese momento Germán, te juro, me brotaban las lágrimas Me puse a gritar como una loca Porque sentí que todo había terminado Algo roto Todo había terminado en ese instante Me sacaron la zapatilla Y el pie se empezó a, viste, como a estar vivo A estar vivo Así que dolió Dolió, pero fue una operación re simple Ayer me sacaron todo Tengo... ¿No sabés qué linda tengo la piel del pie? Sí, linda Hermosa, hermosa Súper todo Para la gente que está forzando, ¿no? ¿Sutura de ligamento? ¿Fue lo que tuviste? Se me rompieron ¿Votura? Sí, no sé Me pusieron un tornillo Tengo una cicatriz divina también Que después si te portás bien te la muestro Bueno Yo te muestro la mía porque yo tengo también fractura Bueno, José Bueno, bueno Irías a tomar un café con... Yo le muestro la mía y me muestro la suya ¿Irías a tomar un café con José? Sí, iría a tomar un café con todos ustedes Qué linda, bueno Qué lindas parejas que se han formado entonces, ¿no? Y como una, vamos a ver, pero bueno La voy a acompañar Ay, gracias, mirá Así sería Ahí está Mientras la acompañara, pregunta si la abuela está Abuela, abuela, tenga cuidado Abuela, tiene problemas con la cadera, la nora Abuela, pida, pida Lo que necesite, pida antes que es un desastre Mientras tanto, a mí me gustaría que la homenajeemos con una canción ¿Cómo no? Cambiar estribillo ¿Por qué? Ay, no Hacé lo que quieras Hacé lo que quieras Hacé lo que quieras